Bueno, señores, eso que sale de las noticias que Boston Globe, que es de aquello, resulta y viene el caso que ese es solamente un ejemplo que ellos ponen con el caso de que a él lo extorsionaron con una cosa. O sea, él se vincula primero que todo. David Fernández se vincula a yo hablando directamente con César Emilio Peralta. Me dijo que es su amigo David Fernández y tengo fuente que dice en periodística que conseguimos, que dicen que David Fernández, que fue el que confundieron con Big Papi, resulta y viene el caso que aparte trabaja en el Ministerio de Interior y Policía, que no entiendo eso. Fuera de eso, para colmo, el tipo tiene es hermano, quien lo ayuda, quien lo pone, quien lo coloca, quien lo pone a ese negocio y todo eso es César Emilio Peralta, César el abusador. Por eso es que hay muchas cosas de vínculo y por eso es que también el mismo César dice que había vínculo, porque él no lo puede negar con David Ortiz, él no lo puede negar. Él tiene que decir la verdad y por eso es que él dice entonces vamos a dar una verdad arreglada y me mete al medio de que yo soy que estoy sacando eso, pero que eran amigos que le traía tenis de todo. O sea, primero que todo, todo el mundo sabe que ve la noticia y busca en Google quién es César Emilio Peralta. César el abuso de un narcotraficante más grande de República Dominicana y ellos eran vecinos, se mudaron juntos, hacían coro, o sea, se mudaron juntos en el mismo edificio, hacían coro a cada rato. Cuando César tuvo problemas con pelotero, con esto, con aquello, David Ortiz siempre estaba ahí para echarle la mano. Incluso hay video, video de David Ortiz mandándole al lugarteniente que todo el mundo sabe que es de César Emilio Peralta, jaque mate. Mandando estoy en Filiplén, qué sé yo qué, mi hermano, felicidades por tu cumpleaños y de todo. Y aparte de eso hay otro caso también con un narcotraficante muerto en Puerto Rico que le mando un saludo en un video. Muchísimas cosas. Entonces, señores, vamos por partes, entiendo. O sea, el vínculo de él en las calles, los negocios que él iba no eran discotecas de jevite o de chulería. Él iba a los negocios y a la discoteca donde el narcotráfico tiene más presencia. Hoy en día ya casi todas son del narcotráfico, pero en un momento dado no eran todas. Y él siempre ha tenido ese vínculo y él siempre lo ha sabido. Ese vínculo que tiene con esa persona y lamentablemente en ese mundo tú dirás no un amigo. Ok, una cosa es un conocido. Bueno, mira, él es para mío y como él es muy buena gente conmigo, yo sé quién es, pero él conmigo bien. Yo le traigo unos tenis, una cosa, pero otra cosa es ya vincular a la familia hasta cada rato y para allá. Y qué sé yo qué. Y vamos al negocio juntos. Y cuál es tu negocio? Y vamos a hacer coro y qué sé yo qué, bebedera y eso. Ese es otro tipo de vínculo que genera siempre mucho problema, mucho problema. Y eso le va a afectar porque ese tiro que le dieron a él es obvio. El que ve la declaración de la Procuraduría y el video de que no fue un error ni que fue a David Fernández, porque a David Fernández tuvieron una hora para darle un tiro y llegó David Ortiz y ahí mismo lo explotaron al menos de media hora por ahí. Entonces, señores, se sabe que era David Ortiz, se sabe su vínculo con ellos. No sabemos si tenían negocios o no. Yo no estoy diciendo que David Ortiz tenía negocio con el narcotráfico, pero lamentablemente el que anda con gente que está en malo coro se le pega su bola porque él no es de ahí. Entiende? Pero nada, espero que entiendan el mensaje. Hay muchas cosas que deben salir. Hay videos que no hemos sacado por por la condición. Tuvieron que operarlo de nuevo. Una bacteria ha tenido muchos problemas de salud y hemos decidido siempre decir la verdad. Y lo dijimos el primer día, todo eso que están publicando nosotros, gobierno limpio, no más nadie. Pero si estamos ponderando no sacar algunos videos que creemos que fuera pertinente por el hecho de que que ganamos con eso. Nadie está hablando de que él tenía negocio con ellos, que él tenía malo coro y se le pegó su tiro por eso. Sí, probablemente es eso, pero que él fuera un malo. De verdad, yo personalmente no lo creo. Entonces yo no me interesa hacerle daño a esa imagen para eso, pero sí me interesa que no me estén hablando de disparate y que hablemos claro lo que hay. Ahora, si tú quieres, como yo con David Ortiz te lo dije del primer día, todo lo que está saliendo en los periódicos meses después te he dicho todo. Hemos trabajado investigación, tenemos informantes, tenemos fuentes. Apóyanos en Patreon y también en GoFundMe. El link de Patreon está arriba. Si es Instagram y en Facebook, te va a salir los dos links. Patreon y GoFundMe. Manito, vamos a hacerlo por todo o no? Te gusta información, te gusta estar al día, te gusta apoyar, te gusta que todo está bien, que quiere una gorra de esa y el apoyo para cuando? Si queremos trabajar, vamos a trabajar juntos. Gobierno limpio.